Encuentro Chacarero, Piqui Basque, bueno, ya se aproxima lo que es la hora de la verdad, ¿cómo están ustedes? Creemos que estamos bien, porque hemos trabajado de una forma muy humilde, sabiendo de que éramos la cenicienta de la partida, y quiera Dios que el voto y la recepción del pueblo nos vista de gala. ¿Basque, qué es lo que le pide la gente con ustedes? Nos pide que cecemos las promesas vanas, que tratemos de no mentir, de que tengamos más diálogo directo con la gente, y bueno, nosotros tenemos una serie de propuestas hechas que son interesantes a la hora de bajar una política hacia la gente. Evidentemente, por allí con los otros partidos, esta campaña que por ahí se torna un poco agresiva, de constituir al contrario, que no es la única que está con ustedes. Mire, jamás, jamás, nosotros tenemos por concepción, todos los días nos reunimos, todos los días antes que salgan los chicos y los grandes a caminar, y hacemos una evaluación, y receptamos que no haya una sola expresión de agresión hacia el adversario, o hacia la circunstancia del adversario, o a cualquiera que fuere. Nosotros tenemos por conducta, y eso es un mérito que lo adjudico a la profunda convicción militante de los compañeros que nos están acompañando en la fórmula, y de no agredir a nadie, de ir tratando de plantear qué es lo que vamos a hacer, para qué estamos, y también haciendo un poco de docencia, porque hay un gran caudal de gente que no sabe cuándo, ni cómo, ni para qué se votan, ni qué significa la PASO. Esto sin duda que es el problema casi de todos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hacemos primario, un trabajo casi de docencia, y después trasladar nuestra propuesta a continuación de lo que planteamos como dinámica electoral que nos está poniendo la democracia. ¿Usted cree en las encuestas? Mire, yo creo que las encuestas alguien las debe pagar. De nuestra parte no tenemos un peso, así que no podemos pagar ninguna encuesta. Esta campaña que no tan solo de su lado, sino de varios lados, es autera, pero con la sinceridad por delante. Exactamente, nosotros sabemos dónde estamos parados, y lo que queremos, nosotros habríamos deseado haberle cumplido a la señora gobernadora, la confianza que puso en nosotros, a la hora de intentar tender los puentes para establecer la unidad. No lo pudimos lograr, pero sin embargo tenemos la firme convicción que después del 9 podamos mostrarle a ella un resultado militante, trabajado con mucho sacrificio, con mucha grandeza, con esa grandeza que se necesita en estos momentos para no caer en el facilismo de creernos dueños de un sector que no nos puede jugar. Gracias a usted.